De niñez, así lo veo yo, porque tenemos de encima, por esto así decirlo porque arriba está Estados Unidos, tenemos una gran industria hollywoodense y nosotros pues estamos todavía haciendo cine con estímulos fiscales, con inversiones pequeñas y privadas, mientras allá las películas cuestan 7, 8 millones de dólares, aquí se hacen con un millón de dólares, ya a veces hasta con muchísimo menos dinero, entonces yo creo que se va por un muy buen camino, espero que se siga manteniendo el estándar que se está manteniendo ahorita, tenemos a una de las mejores escuelas de la cinematografía en América Latina, que es el centro de capacitación cinematográfica, están siendo egresados excelentes chicos formados aquí tanto en el CUEC como en el CCC principalmente, por no dejar otras escuelas fuera, y la muestra de que vamos por buen camino es que se nos están yendo los talentos, le auguro a Iñárritu otra nominación al Oscar con Bergman, le auguro otra nominación al Oscar de Manuel Lubezki, le auguro que Guillermo del Toro le va a ir muy bien con El Hobbit, auguro que Alfonso Cuarón va a volver a hacer algo maravilloso en su próxima película, y que Rodrigo Prieto va a hacer también una fotografía maravillosa, vamos por muy buen camino, el problema es que se nos están yendo. Mónica, ¿tú cómo ves la diferencia entre ser actriz de cine y ahora que ya estás en un campo nuevo que es la producción? Ah, bueno, es completamente diferente. ¿Qué te apasiona más y se puede decir? Las dos cosas, una me satisface mucho como el corazoncito, que es más la actuación, y la producción me satisface a un nivel más mental.